Plantas trepadoras y macetas en las fachadas es la fórmula que combina el programa Plantando para mí, un proyecto municipal que busca disminuir la temperatura en verano en las calles de Bruselas, y es que según un estudio de medio ambiente, la vegetalización a gran escala en Bruselas permitiría en días de mucho calor reducir los valores de estrés térmico por debajo de los umbrales donde comienzan a aparecer los problemas de salud pública. Por ello, el informe recomienda la combinación de árboles en las calles, fachadas y techos verdes, ya que pueden reducir localmente la temperatura del aire hasta 2 grados y crear ambientes más frescos. El informe sostiene que el centro de Bruselas tiene una temperatura de 3 grados más alta de media que las zonas rurales, debido a que tiene que captar más flujo de radiación solar debido al uso de materiales oscuros utilizados en carreteras y edificios. Este proyecto belga, impulsado en el año 2000, propone así mejorar la temperatura de la ciudad, el aire del entorno de los edificios, enriquecer la biodiversidad y que la comunidad genere más vínculos con la naturaleza.